La temperatura registra más de 45 grados, el calor arrecia, pero son más las ganas de cosechar alimento. Es el caso del niño Joel Bernardo, un integrante de la comunidad indígena yaqui, quien cada vez que tiene oportunidad sale en busca del manjar del desierto, denominadas pitayas. Aquí viene Joel, con la esperanza de juntar bastantes frutas silvestres. El camino es duro, pues tiene que recorrer bastantes kilómetros dentro del monte de la comunidad indígena de Bicam, municipio de Guaymas. Pero al parecer, la travesía tiene buena recompensa. A veces venimos para arrancar de esto, y juntar mucho y comer. El comer la exótica fruta silvestre, es un deleite para los habitantes de este lugar. Y el pequeño Joel lo sabe, pues contienen propiedades nutrimentales en contenidos de vitaminas C y B, potasio, hierro, calcio y fósforo. Además de ser bajas en calorías, y de ayudar a la digestión por ser ricas en fibra. ¿Tiene la pena? Sí. ¿Por qué? Porque están buenas, están muy ricas. Para Joel no importa el intenso calor, él solo quiere cosechar esta fruta. Para ello toma su herramienta, es solo un carrizo con un gancho improvisado. Comienza a caminar en busca de una pitaya, toma su gancho con punta, la extrae, después con una madera quita las espinas. Y aquí viene lo bueno, empieza a comer. El camino es difícil, se espina y se enfrenta a animales venenosos. La cosecha es un peligro constante, pero la recompensa es esta sabrosa fruta silvestre. Con imágenes de Columba Chávez, informó Joel Gutiérrez, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.